Hoy seguiremos con la historia vista en el anterior video, así que vamos a darle. Nos quedamos donde Victor capturó a Mary, y afortunadamente la chica consigue escapar de él siendo salvada por Jack, el tipo que se bebe su propia peace. Jack decide llevar a la chica a su cabaña para ponerla a salvo, y qué casualidad que ahora le cambió el rostro a Mary, pero eso no es importante para la trama. Lo que sí es importante es lo que nos cuenta Jack sobre Victor Crowley. El tipo dice que no debieron meterse ahí porque el fantasma de Victor seguía cuidando la zona, y le ofrece algo de tomar a la chica. Aquí Mary dice que fue a ese pantano para buscar a su padre y a su hermano, quienes habían desaparecido hace una semana. Mientras ella seguía hablando, Jack le pregunta cuál es su nombre. Al decir el apellido Dumbstone, el viejo le dice que se vaya de su casa de inmediato, incluso le llega a amenazar con un arma. Jack le dice a la chica que si quiere respuestas vaya con el reverendo zombie. Mary se va de la cabaña en busca de ese personaje, mientras Victor aparece para matar a Jack con sus propias tripas. Mary llega con aquel hombre contando todo lo que le había pasado, cómo ella fue a buscar a su padre y a su hermano, cómo mataron a sus amigos, y cómo casi se bebe la orina. Bueno, eso no se lo dice, pero en serio casi lo hace. En fin, Candyman le pregunta cómo se llamaba su padre, a lo que la chica responde que se llamaba Samson Dumbstone. Candyman dice que sabe exactamente por qué Victor está más enojado que nunca. Da la casualidad de que el padre de Mary fue uno de los chicos que inició el incendio donde murió Victor Crowley. Y no solo eso, resulta que el papá de Victor engañó a su esposa con una enfermera que cuidaba a la mujer porque ella tenía cáncer. Cuando pensaron que ya había muerto la mujer ahora sí se ponen a... Bueno, en realidad no, también se pusieron antes de que muriera. Sorprendentemente la esposa de Victor revive y les arroja una maldición a su amante y a su bebé. Nueve meses después nació Victor lleno de tumores y de muchas cosas feas, además de que su mamá se murió. Y bueno, ya todo lo demás ya te lo conté en la anterior película. Candyman le dice a Mary que le ayudará a recuperar los cuerpos de sus familiares pero antes necesita reunir a un grupo de personas para que los acompañe. Para esto llama a su asistente, Cassie. Es el hermano de Andrew y es interpretado por el mismo actor. El viejo le pide a la chica que lleve a alguien de su familia para que puedan ser una agrupación más grande, así que la chica decide llevar a su tío. Después de un largo problema de convencer a la gente de que los acompañe, finalmente Candyman y los demás van hacia los pantanos. Muchas horas más tarde, el grupo consiguió llegar hasta la casa de Victor donde estaban los cuerpos del padre y el hermano de Mary, pero extrañamente estos habían desaparecido. Por alguna razón el grupo decide separarse y dejar a estos dos que rápidamente se ponen a... La película sigue la misma fórmula de todas las películas slasher y si recuerdas, los primeros en... son los primeros en morir. Y así sucede. Ya casi por cerrar la película, Candyman revela que llevó a este pelón y al tío de Mary porque ellos eran los otros dos niños que ocasionaron el incendio de la cabaña de Crongley. Pero acá Mary le revela que en realidad ese hombre no era su tío, sino un buen amigo de su padre. El tío que había ayudado a matar a Victor murió hace años de leucemia. Y aquí aparece Victor quien mata a Candyman. Y literal le arranca toda la piel. Para beneficio del guión, Mary consigue matar a Victor destrozándole la cabeza con su propia hacha. Y así termina la segunda parte. La historia de este monstruoso ser continúa en Hatchet 3 que comienza justo donde terminó la anterior película. Acá Mary termina de destrozar el cuerpo de Victor y le arranca parte de la cabeza. Horas más tarde, la chica llega a la jefatura de policías diciendo que todos los que viven en el pantano ya están muertos. La policía intenta interrogar a la chica para saber exactamente dónde estaban los cuerpos, a lo que Mary responde de que no vayan a ese lugar porque Victor Crongley ya está muerto. Total que mandan a un par de policías quienes encuentran todos los cuerpos de los personajes de la película pasada. Es así como comienzan a limpiar la zona embolsando cada uno de los cuerpos, incluyendo el de Victor. En eso llega esta mujer a la jefatura diciendo que ella podría cubrir el caso de Victor Crongley porque según ella sabe más que nadie sobre aquel aterrador bicho. La mujer habla con Mary diciendo que ella puede ayudarle a vencer a Victor y que mucho bla 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 bla. Después de una extensa charla de 30 minutos, y literal no miento son 30 minutos de película en pura charla, vemos a Victor asesinar a los paramédicos y a los guardias de la zona. Por cierto, aquí aparece un paramédico que luce muy similar a Andrew y a su hermano. La mujer consigue sacar a Mary de la cárcel para que la lleven con este hombre que casualmente es un pariente lejano del padre de Victor Crongley. El hombre tiene las cenizas del papá de Victor y las usarán para que Mary pueda dárselas a Crongley y así pueda descansar y este deje de matar a todos en la zona. Según la película, ella es la única que puede hacer esto por ser un familiar del asesino de Victor. Después de que el psicópata mate a todos, en ese momento aparece Mary para entregarle las cenizas. Victor no sabe qué hacer después de tanto tiempo en volver a reencontrarse con su padre. El policía decide dispararle pues porque sí, pero rápidamente Victor lo mata y también a la vieja. Mary le avienta las cenizas a Victor quien comienza a desintegrarse rápidamente. Como cereza del pastel, la chica decide acabar con los restos de él y bueno, parece que muere, pero eso lo vamos a saber hasta en la próxima película que sale dentro de un año. Bueno, en realidad ya salió, pero está bien aburrida y te la voy a contar lo más rápido que pueda. Dímelo perro. La cuarta película comienza con el chino inmortal que ha salido en todas las entregas interpretando a diferentes personajes, pero ahora él se hizo conocido por ser el único sobreviviente de la masacre del pantano. Ya han pasado 10 años y ahora el chino sacó un libro donde habla sobre cómo venció a Victor Cromley, y muchas cosas más que obviamente son mentira. Paralelo a esta historia conoceremos a tres chicos quienes quieren realizar una película sobre Victor Cromley, y como el chino fue el único sobreviviente, intentarán hablar con él para que aparezca en la película. Después de firmar un par de boobies y negarse a firmar un nepe, finalmente los chicos llegan con él para pedirle que aparezca en la película. Por desgracia su agente se lo lleva para que participe en una entrevista que se llevará a cabo en el pantano. Los chicos deciden comenzar a grabar la película que evidentemente se llevará a cabo en el mismo pantano de Cromley. Pero aquí una de las chicas reproduce un video de YouTube donde mucha gente recitaba la maldición que le dieron a Victor y a su madre hace mucho tiempo. ¿Cómo rayos saben eso ellos? ¿Quién sabe? Total, 45 minutos después, el avión en el que iba el chico y los demás caen en el mismo pantano de Cromley. O sea, aquí las coincidencias son cabronsísimas. Da la casualidad que los chicos que estaban filmando la película se encuentran con el avión e intentan ayudar a los tripulantes. Y no sé si tripulantes está bien dicho. En fin. Pero no es el único que los encuentra, ya que aquí aparece Víctor Cromley. Al final Víctor mató a todos, menos al chino y a una chica que estaba participando en la película. Ah sí, y Víctor murió por la turbina del avión. Y sí, sé que me salté. ¿Cómo carajo revío? Bueno, fue por el recital de los videos en YouTube. Por eso. En una escena post créditos vemos en las noticias como la policía estaba salvando al chino y a la chica. Uno de los oficiales dicen que han encontrado a otra persona, la cual estaba dentro de la casa de los Cromley. Aquí descubrimos que la persona que estaba mirando las noticias era nada más y nada menos que Mary. ¡Uy, qué giro! Bueno, quién sabe. La verdad es que estas últimas tres películas no fueron tan buenas como la primera. Pero bueno, cumplí con traer el resumen. En fin. Antes de irme, me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustaría usarlo en la tienda de Epic. La verdad es que estarías ayudando mucho. Coméntame, ¿qué otra película te gustaría ver aquí en el canal? Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. ¡Adiós! Candyman y los demás va a ser Que ellos eran los otros dos niños que ocasionaron el incendio de la cabaña. La mujer consigue sacar a Mary de la cárcel para que la... Ok. Nueve meses después nació Victor lleno de tumores y... ¡Ay, mendigos! ¡Perros! ¡Perros! Sorprendentemente... 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 Muy bien. ¡Muy bien! ¡Pinche perro! ¿Por qué se pone a ladrar ahorita? Resulta que el papá de Victor engañó a su esposa con una enfermera que cuidaba a la... ¡La mujer! ¡La mujer! ¡La mujer! ¡Ah! ¡Ah!